Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal En el vídeo de hoy voy a enseñaros, voy a haceros la super, hiper, mega review de este diario que es mi diario, mi Bullet Journal de estudios Este ha sido el que he utilizado hasta ahora para la carrera, para la universidad que es esto que veis aquí que pone Bujo Walk y luego esto es lo nuevo para lo que lo voy a utilizar que aún no lo he preparado, que esto os lo haré en otro vídeo para enseñaros como lo utilizo para estudiar para el examen de nivel de japonés que tengo a final de año y también para otro examen que me estoy preparando entonces voy a enseñaros que tal nos ha ido durante toda esta carrera con este diario el Bullet Journal lo descubrí allá por 2017 por lo tanto en la carrera realmente lo he utilizado los dos, tres últimos años y bueno veréis las diferentes cosas que planteé vamos a verlo todo del tirón, o sea que va a ser un vídeo bastante largo porque la verdad es que lo he usado mucho y nada, no me rabia más y vamos a empezar lo primero que tenemos aquí es esta portada como podéis ver me dio por hacer acuarelas puse un poco de washi tape por decorar un poquito y luego empezamos con bueno aquí era como una especie de display que quería hacer para llenarlo de quotes la verdad es que no lo utilice mucho como podéis ver porque las quotes son una cosa que me gusta pero estas de estudio así al final no me puse a buscar ni nada así que se ha quedado un poco en blanco lo siguiente que tenemos aquí es una lista de páginas web interesantes que algunas de estas me han sido muy prácticas a lo largo del grado pero bueno, luego una tiene marcadores en el google y demás entonces me lo guardo en el ordenador pero esto también es una buena opción para hacer y aquí tenemos la organización del 2017 del año 2017 y aquí empezaba el segundo semestre en febrero febrero a junio y este fue mi primer semestre de diseño y creaciones digitales os recuerdo que yo empecé estudiando en la UOC y empecé haciendo el grado multimedia pero me cambié a mitad al de diseño porque me llamaba mucho más la atención y es el que acabo de terminar tenemos aquí una vista de todo el año donde en naranja tengo marcadas las prácticas, las entregas que esto es el código de color que he seguido casi durante todos estos años porque es el que me funciona el naranja es para las entregas, el rosa para la organización, el azul para las lecturas, el verde para vídeos y el lila para el inicio de las prácticas luego tenemos aquí una página para llevar un poco el tracking de las notas podéis ver que no me triunfo mucho luego hay algún semestre que lo he repetido y sí que lo he utilizado luego esta de aquí es una de las páginas que encuentro que son muy prácticas porque son las páginas que me hacía para saber cuándo comenzaba cada práctica para saber el plazo que tenía de cada práctica luego hay otros diseños de esta organización también que son más prácticos que este pero aquí empecé ya para tener un poco a vista todas las entregas que tendría que hacer llegamos al gran protagonista esta es la primera vez que me hice un calendario semestral es lo mejor que he hecho en mi vida o sea es una de las cosas que más os ha encantado a vosotros pero es que de verdad que es lo mejor, la cosa más práctica que me he hecho para el grado porque me va genial, me ayuda muchísimo a organizarme a vista es un calendario de todos los meses del semestre y en él marco las fechas de entrega, los exámenes y las cosas importantes que necesito a saber este al igual que tenerlo en el bullet journal que esto es lo que pues si me tenía que ir a la biblio o a estudiar por ahí es lo que me llevaba me hacía esta versión en un DIN A4 apaisado para tener también en la pared que eso también me ayudaba a organizarme un poco luego aquí diferentes horarios que me hacía para estudiar y esto que tenemos aquí, esto es el plan de estudios si puedo levantarlo esto es el plan de estudios que está impreso directamente desde la página web de la uni donde tenía aquí toda la lista de las asignaturas marqué todas las que tenía convalidadas y bueno aquí me dice un poco de chuleta de las de este semestre pues qué características tenían qué cositas importantes había que tener en cuenta detalles que les gustaban a los profesores recomendaciones de alumnos, etc. aquí hay como una especie de organización de los siguientes semestres para ver cuándo terminaría el grado esto es lo mismo, organización como por semestres y demás y luego esto es un poco de tracker general todas las asignaturas que me quedaban pues las que tenía convalidadas las que ya había hecho son las que están en verde que ahora como podéis ver ya está todo hecho y luego aquí empezaría otro semestre este es febrero-marzo creo que si no me equivoco del 2017 y tenemos diferentes organizaciones para febrero-marzo objetivo del mes fechas importantes una lista todo, estudi-log esto es un display que os hice para un vídeo que luego pues yo personalmente no utilicé porque esta es la organización que más he utilizado a lo largo de toda la carrera simplemente he dividido las páginas por cuadrados y en ellas he ido situando las semanas normalmente de lunes a domingo y este último recuadro me lo dejaba para notas trackers y demás pero es que voy un poco improvisando pero esta es una Moleskine esta libreta por cierto no os lo he dicho es una Moleskine de las de B5 o sea es bastante más grande que la del bullet journal normal y la verdad es que es para mí el tamaño ideal para organizar planes de estudio y todas las tareas que tenía que hacer aquí podemos ver las diferentes semanas con un montón de notas y los coloritos que os iba diciendo que utilizaba estudi-logs para ir viendo el volumen de trabajo que conseguía hacer cada día aquí tenemos más semanas como os digo esta era mi organización favorita sobre todo al inicio luego fui experimentando más pero esta de verdad es que me hacía todo el semestre a vista así y lo he dejado en blanco y simplemente tenía que ir poniendo los días en cada cuadrito como podéis ver me hacía las to do list aquí en naranja siempre me marcaba las entregas aquí tenemos un estudio y plan de cara a los exámenes si no me equivoco o de las últimas semanas de... sí, es preparar para el examen de tipografía los resúmenes y apuntes que tenía que tener hechos la organización de la semana aquí luego aquí horario de bibliotecas el estudio y plan así un poco repartido y ahora llegamos a uno de los meses un poco más trabajados que es del curso 2017-2018 pero ya en septiembre aquí tengo apuntadas las diferentes asignaturas con su código de color que luego este color lo tengo coordinado con el campus y con el calendario del móvil y cualquier cosa que me haga aquí en el diario la organización de mi código de color que aquí decidí ampliarlo y estoy utilizando el amarillo para los debates para las asignaturas que hay que entregar debates y luego también tengo el rosita para los tours de las prácticas este calendario semestral que es así un poco más a vista más moni porque me dio por hacer dibujitos y varios detalles era un poco para marcar las diferentes cosas que tenía pues por ejemplo también viajes y escapadas que me afectaban al tiempo de estudio pero básicamente tengo apuntadas las prácticas otro horario de semana y tenemos aquí otro calendario de entregas que veis que el sistema es el mismo reparto los cuadritos hago pues 7 días por las semanas que tenga ese semestre aquí tenemos de septiembre a enero y tengo marcadas todas las entregas esta es otra de las organizaciones de notas esta es la verdad que me gusta bastante más y tengo marcadas aquí las diferentes prácticas que tenía cada asignatura el tanto por ciento que valía cada práctica y aquí va la nota y tengo una cuadrícula de estas por cada asignatura y luego tienen como un pequeño gráfico para ir viendo la evolución aquí había otro gráfico para hacer un texto general de las notas que al final no hice y me hice aquí una lista de objetivos de estudio de cara a este nuevo semestre que esto es guay porque es como los propósitos de año nuevo es como que motivan para empezar el curso aquí tenemos el pack tracker donde lo que hago es aquí apuntarme todos los nombres de las diferentes prácticas de cada asignatura el inicio la fecha de inicio de cada práctica la fecha de entrega de cada práctica y aquí me apuntaba si la tenía hecha o no la tenía hecha esto era una página para apuntar las diferentes lecturas por si tenía libros de cada asignatura y demás aquí tengo apuntadas notas cosas a tener en cuenta de cada asignatura en este semestre una lista de libros por leer que como podéis ver no había muchos y aquí llegamos al momento en el cual empecé a intentar hacer portadas mensuales en el diario de estudios este es mi primer intento esta era la organización mensual de octubre a vista con las diferentes prácticas las diferentes to do list de las prácticas que tenía que hacer aquí pues había un poco de lista de organizaciones y demás como podéis ver no termino de convencerme mucho y esta es ya otra de las organizaciones diferentes que utilicé de semana esta también me gustó bastante lo único que quedaba un poco estrechito el día pero me gustó el hecho de tener aquí todas las diferentes tareas aquí abajo me iba apuntando las cosas extra que tenía que preparar me apuntaba siempre al principio las cosas que pues por ejemplo vale, inicio del semestre las entregas las presentaciones y tal y luego pues abajo iba rellenando todos los to do list yo y mis quotes que aquí me apuntaba las quotes estudio y logs para ir viendo cuánto estudiaba cada día estas semanas también son distintas son como las que utilizo en el bullet journal normal las fáciles que me hago siempre es simplemente una línea por día y aquí pues iba apuntando los to do como podéis ver sigo utilizando el código de color el azul para las lecturas el verde para los vídeos que tenía que ver el rosa para organizar el amarillo para para los debates y luego el naranja para las entregas esto es algo que usé desde el primer momento y me ha servido muchísimo a lo largo de esta carrera y volvemos a la organización semanal normal que de verdad que me encantaba bien aquí tenemos otro ejemplo de portada mensual en este pues no me mate tanto puso una pegatina de mes para el mes de noviembre aquí la lista de prácticas que tenía para entregar este mes y el to do list un poco para ir viendo en qué fase en qué parte de la práctica estaba para ir viendo cómo iba evolucionando y avanzando y estas son otras organizaciones semanales esta sería una semana esta sería otra con pues eso trackers del estudio aquí otras dos semanas diferentes aquí como podéis ver abajo tengo huequito para una to do list tracker y llegamos a otra portada que sería la del mes de diciembre esto la verdad es que me lo hice y no me iba mal que era hacer esto la lista de las partes de las prácticas que tenía hechas y luego aquí una to do list mensual las lecturas y el calendario mensual con las diferentes prácticas que había que entregar otra portada para otro nuevo semestre aquí me hice otra portadita Simona y empezamos el semestre 2 del curso 2017-2018 ya con otras 4 asignaturas aquí un huequito que me dejé para los objetivos que ni siquiera apunté pero bueno esto es lo que pasa esto es un bullet journal real señoras y señores pero bueno luego teníamos aquí pues lo de las listas de las notas y más semanas diferentes que fui haciendo pues para para probar diferentes cositas como podéis ver tenemos aquí los días de las semanas huequitos para cositas extra como todo list el tracker de estudio más ejemplos volvemos aquí con diferentes semanas repartidas más ejemplos de semanas decidme abajo en comentarios si queréis que os haga un vídeo solo para mostraros estructuras de semanas y haré un recopilatorio de todas las que he usado tanto en este bullet journal como en el mío personal y usaré un vídeo enseñándoos todas las estructuras de semana rollo para daros ideas decidme abajo en los comentarios si queréis ver eso como podéis ver estas semanas no están ni usadas no sé por qué a lo mejor estaba usando más mi diario personal que no este pero bueno como ya lo tenía preparado a vista pues se quedó vacío pero bueno entramos en otro semestre que ya es el semestre 1 del curso 2018-2019 donde aquí tenemos 5 asignaturas diferentes tabla para las notas calendario semestral aquí el pack planner que tampoco utilicé horario de las bibliotecas esto sí que lo utilicé que es el study tracker era un poco como un mood tracker pero ha aplicado a los días que estudiaba entonces cada día o sea cada volumen de horas de estudio tenía un color por ejemplo el verde era un día súper productivo el rojo era como buen trabajo el amarillo era como vale bien no has hecho lo necesario el azul ya era un poco en plan podías haber hecho más y el gris era no has hecho nada entonces podemos ver que hay un poco de todo a lo largo del semestre este aparte es que estuvo guay usarlo este me gustó aquí hay dos semanas con la to do list para estas dos semanas y aquí tenemos otra semana con la to do list para esta semana como podéis ver aquí empecé también a utilizar otra semana diferente que es esta que es un poco más la versión más estrechita y la semana está así en vertical en vez de estar con un día así consecutivo sino que tenemos una semana aquí otra aquí otra aquí y otra aquí lo mismo estas son así en horizontal con el fin de aquí abajo bueno básicamente fui probando diferentes organizaciones pues para para ver qué tal qué tal me iban aquí tenemos un brainstorm de páginas para el bullet journal que quería preparar de cara al siguiente semestre hice un poco así como de layout para ver qué iba a utilizar luego tengo aquí la rutina del último semestre que era la lista de todo de todas las cosas que tenía que preparar de cara al bullet journal aquí una quote venga dale página de quote aquí entera grande para marcar la portada del próximo semestre el semestre 2 del 2018-2019 que ya era el último semestre esto ya fue lo último que utilicé aquí en el diario tenemos como no no puede faltar el calendario semestral con las diferentes prácticas lo verde es el trabajo final de grado y luego tengo aquí este es el que os decía que este es el que más me ha gustado que es el pack planner donde tengo el nombre de la práctica la fecha de inicio la fecha de entrega el plazo de días que tengo para hacer la práctica y aquí bueno tenía que marcar si la tenía preparada revisada y entregada que como podéis ver al final mantener estas cosas se me hizo imposible esta era una de las ideas de páginas que os hice para el trabajo final que hacer pues aquí una sección para hacer brainstorming luego aquí pues para hacer páginas box interesantes para el trabajo final plataformas que tenía que analizar ideas ideas de vídeos que quería haceros luego aquí me hice el calendario de entregas y una sección en blanco para apuntar notas organización del TFG como podéis ver esto al final es que acabo utilizando siempre google docs y lo tenía todo online para tenerlo todo en el drive y tenerlo todo en los dos ordenadores en el ipad y poder acceder a todos desde el momento cero y aquí me hice como una especie de estructura para apuntarme en la propuesta del índice y el índice definitivo que esto ya os digo también lo hice en el google docs porque luego eso tuve que enseñar a mi tutor entonces ya no sé lo hice todo en digital al final de estas pues mira al final os sirvieron de ejemplo a vosotros y son pues páginas de ideas y aquí llegamos a las semanas que como podéis ver el diario de estudios este último semestre no pasó de el principio porque no hay nada más aquí mi plan era seguir usándolo pero es que este semestre ha sido tan caótico este último semestre fue mucho mucho pero muy caos al final acabé utilizando mi bullet journal personal para apuntarme las prácticas porque iba muy a saco con las entregas y me hacía una hoja donde me organizaba todas las cosas que lo hacía normalmente en el ipad y me hacía pues mis apuntes como iba a dividir y organizar el trabajo y en el bullet journal me apuntaba vale pues acabar fase 1 práctica acabar fase 2 práctica así que fue un semestre caos locura total así que no utilicé el bullet journal este específico de estudio sino que lo integré con el personal y es que esto es lo bueno del método bullet journal que puedes usarlo como tú quieras y adaptarlo a cada momento como podéis ver hay momentos que está a tope que lo he usado un montón otros semestres que estamos bastante más en blanco pero sigo pensando que es una muy buena herramienta para organizarse tanto el estudio como la carrera todo y es que la verdad es que me ha encantado y con este vídeo estará bien la etapa del bullet journal de la universidad porque ya he terminado me he graduado ya de la carrera por lo tanto no voy a seguir estudiando un grado veremos que hago más adelante no los esperéis porque voy a seguir haciendo vídeos de estudios voy a seguir haciendo vídeos de organización voy a seguir haciendo vídeos del bullet journal porque sabéis que me encantan y es lo que os digo que este diario como podéis ver todo lo de la uni es más o menos un poco más de la mitad todo esto es para la UOC y esto de aquí es lo que me queda en blanco del diario y como podéis ver como dice esta portada voy a utilizar este diario igual más o menos para organizarme el estudio porque me voy a preparar el patrón de embarcación de recreo que es el título de navegación marítima y luego también tengo examen al final de año del nivel del NOCREM 5 para presentarme de japonés entonces como voy a continuar estudiando sigo estudiando y tengo aún pues más ganas de seguir aprendiendo y diferentes cursos hay que hacer en mental voy a empezar por estos dos así que próximamente os haré un vídeo para enseñaros como planteo el estudio y como voy a utilizar este diario pues para organizarme todo el trabajo de estas dos cosas y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme abajo en comentarios sugerencias para nuevos vídeos que queráis ver tanto de vídeos de bullet journal de estudio lo que queráis lo que os apetezca ver me lo dejáis abajo y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!